Este es un video más informativo que otra cosa, ya que el próximo sábado 13 de enero se estrenará en cines japoneses la tercera película compilatoria de Shingeki no Kyojin y al igual que las dos anteriores, abarcará un arco argumental del anime. La primera película, El arco y la flecha escarlata, se estrenó en 2014 y abarcó lo ocurrido en los primeros tres episodios del anime y la segunda película, Las alas de la libertad, se estrenó en 2015 y abarcó del episodio 14 al 25 del anime. Lo curioso con la segunda película es que incluyó dos clips que pertenecían a la adaptación de la segunda temporada. El primer clip es cuando Eren entrena con Annie para aprender el movimiento que vimos cuando luchó contra el titán blindado y el último clip fue después de los créditos, cuando el pastor Nick está sobre la muralla hablando con Hanjis y Soe. Estos dos clips no influyeron en el desarrollo de la historia pero fue un buen agregado para la gente que sigue el manga y esperaba algún avance de la segunda temporada la cual en ese entonces no tenía ninguna fecha de estreno así que para la gente que miró el anime y fue a ver la película los clips nuevos que adelantaban acontecimientos de la próxima temporada valieron completamente el boleto. Teniendo esto en cuenta, es muy posible que durante la proyección de esta tercera película Grito del Amanecer, donde se abarcará la segunda temporada del anime muy posiblemente el público que asista ya habrá visto la segunda temporada en la emisión del anime así que como lo hicieron con la segunda película agregarán algún clip o escena de la tercera temporada donde podamos ver algo, algo que no afecte en nada absolutamente y no se vea fuera de lugar además de que es muy posible que se trate del avance del primer episodio o de alguno de los primeros episodios de la tercera temporada aunque, y esto es lo interesante es que durante la misma segunda temporada se agregaron fragmentos que correspondían a capítulos muy adelantados pero muy adelantados del manga incluso posteriores al arco de la insurrección que abarcará esta tercera temporada la segunda temporada llegó hasta el manga 50 y estos fueron los fragmentos adelantados 1. En el episodio 9 y la ova de Annie Lost Girls Adiós Murayashina pudimos ver la escena de la muerte de Marco Bot la cual pertenece al manga 77 el mundo que ellos vieron 27 capítulos de manga después del final de la segunda temporada En el episodio 10 Niños en el cual pudimos ver 12 páginas de manga lo cual representa bastante y es el pasado de Ymir esto pertenece al capítulo de manga 89 39 capítulos de manga después de la segunda temporada además de que el capítulo 89 fue publicado en enero del 2016 y para mayo ya estaba incluido en el anime 3. En el episodio 12 justo en el final cuando el usuario del titán bestia aparece y pregunta ¿aún es pronto? esto pertenece a una viñeta muy interesante del manga 75 25 episodios después del final de la segunda temporada así que parece que quieren agregar acontecimientos futuros de alguna u otra manera para generar más interés cosa que no está mal aunque como ya te he comentado la temporada fuerte será la cuarta si únicamente abarca el arco de la insurrección por eso hay que estar pendientes a la proyección de esta película que tendremos algún clip filtrado a partir del viernes 12 por la diferencia de horarios la película estará en línea mucho pero mucho tiempo después ya que no será como la OVA hay que esperar que la película salga en DVD o Blu-ray y que alguien la suba a internet así que deben pasar unos 6 u 8 meses o un poquito menos pero estén al pendiente así que bueno es muy posible que se filtre algo ya sea el trailer completo un avance o alguna escena que corresponda a la tercera temporada de la serie así que pendientes suscríbete a este canal para estar enterado de todo lo que ocurre con Shingeki no Kyojin 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 no Kyojin